Y bueno, pues vamos a darle pie y paso a la cocina. Hoy está con nosotros nuestro chef Edgar Gutiérrez. Mi Edgar, bienvenido mi estimado. Muy buenos días, ¿cómo estás? Muy bien, aquí andamos ya viendo este... Pues la receta de hoy, ¿qué nos traes? Cuéntanos. El día de hoy vamos a hacer un pescado empapelado con atado de verduras. Bastante sencillo, muy práctico, muy ligero, para cuidar la línea sin complicaciones. Pues señoras y señores, vayan por papel y lápiz para que puedan apuntar los ingredientes que lleva esta receta. Con un papelito, un lapicito, un lapicero, una tiza, un bajo de carbón, lo que tenga, un bajo de ladrillo, algo, pero algo que le marque para que pueda usted saber qué es lo que necesita para esta receta. Pues ve contándonos, mi chico. Claro que sí. Vamos a necesitar lo que es filete de pescado, mantequilla, zanahoria, calabaza, perejil, eneldo o ineldo. Hinojo, eneldo o inojo. Así es. Orégano, serfugín. De hecho, ahí tenemos en pantalla, ahí tenemos en pantalla los elementos, que es filete de pescado, licor de anís, perejil, orégano, tenemos el eneldo que bien mencionabas, mantequilla, jugo de limón o el limón entero, harina, sal y pimienta y el papel aluminio. Claro que sí. Papel aluminio de su preferencia. El que quieran. Ah, pues quien no sabe qué es el eneldo, como yo que me explicabas hace ratito, pues es una hierbita, ¿no? Es una hierba. El eneldo, o como lo conocen las abuelitas aquí en Chiapas, hinojo. Así es. Si no lo consiguen como eneldo, lo pueden buscar como hinojo. Es una planta muy, muy tradicional, la pueden encontrar en el patio de la vecina, como generalmente. Y si la vecina no tiene el hinojo en su patio, pues cualquiera de los mercados de nuestro bello Tuxa Gutiérrez o cualquiera de los mercados de la localidad, donde se encuentre, tiene fresco este material, pues las verduras, las hierbas y el sabor de estar en los mercados. Claro que sí, no hay nada más interesante que estar en un mercado. Es una fusión de cultura, de tradición, color, sabor, aromas impresionantes. Exactamente. A mí me gusta mucho ir a los mercados. Previamente pusimos a hervir el agua, ¿verdad? Así es. Pusimos a hervir nuestra agua porque vamos a blanquear nuestras verduras. ¿Qué quiere decir blanquear? Que las vamos a dejar a cocción al dente, que no muy cocidas porque si no serían aguaditas, pero tampoco crudas. Queremos que todavía hagan crunch cuando las mordemos. Perfecto. Ese crunch perfecto que estamos buscando. Exactamente. Entonces vamos a poner a hervir nuestra agua con un poco de sal. Ok. Vamos a poner en este caso bastoncitos de zanahoria, como pudieron haberse dado cuenta, tenemos bastones de zanahoria y bastones de calabaza para hacer nuestros atados de verduras. Nuestros bastoncitos. Así es. Perfecto. En el Facebook, mi chef, me está llegando que si al blanquear las verduritas, ¿estas pierden su propiedad? No. Se empiezan a perder y a deformar las proteínas cuando se sobrecuecen. Ok. Por eso es que generalmente todos buscamos que las verduras queden al dente, queden crocantes todavía. Perfecto. Bueno, pues ahí colocamos ya las zanahorias. Claro que sí. La respuesta es que no, no las pierden. No, no las pierden. Guardan nutrientes, ahí se encuentran. Y vean que el chef es bastante cuidadoso con algo que siempre les hemos recomendado en casa, de colocar el mango del sartén por la parte de adentro para evitar cualquier accidente. Entonces, incorrecto, correcto, ¿va? Claro. Así que ahí está. Perfecto. Vamos a empezar a preparar nuestro empapelado. ¿Qué quiere decir empapelado? Son estas preparaciones que van envueltas en papel aluminio, papel estraza o, por ejemplo, los michotes es una especie de empapelado que van envueltas en esta cutícula de la penca del maguey. Ok. Entonces, todo este tipo de preparaciones se les denomina empapelados. Empapelados, perfecto. Claro que sí. Ahí en el papel aluminio estás colocando. Mantequilla. Esto es para evitar que se nos vaya a pegar nuestra proteína, que en este caso es pescado. Y para darle también ese toque doradito y sabor que es muy rico y nos va a gustar tanto. Excelente. Tenemos que untarlo bastante bien para evitar que se nos vaya a pegar por alguna parte. Usando las manos. Sí, claro. Y previamente aquí nuestro chef se fue a lavar las manos porque eso debe ser con toda la higiene adecuada y necesaria para que tengamos aquí lo mejor de lo mejor en los alimentos saludables. Excelente. Ok. Ya colocaste ahí lo que es la mantequilla. La mantequilla. Este papel lo vamos a reservar. Lo dejamos reposar. Claro que sí. Mientras tanto, de este lado vamos a tomar nuestro pescado. Vamos a ponerle un poco de sal. En cualquier mercado pueden encontrar el pescado. El filete de pescado. El filete de pescado. Claro que sí. En el mercado del norte pues está especializado lo que es en mariscos, en pescados y mariscos. Puede ser filete de pescado. Esto fresquecito, recién sacado. O sea, de cuenta que acaba de llegar del mar. Ahí. De hecho, tengo entendido que si llegan en la madrugada todo lo que es la pesca de Paredón y de todos estos lugares pesqueros, llegan en la madrugada. A las 2 de la mañana con la Sofi nos fuimos a pescar este que está aquí preparando el chef. Y hasta con nuestra, ¿cómo se llama la red? Atarraya. La atarraya. Y estábamos en la chopa y ya estábamos a alejar el pescado. Fresco está aquí en la mesa. Perfectísimo. Sal y pimienta nada más. Y le vamos a pasar por un poco de harina. ¿Eso para qué es? Esto es para, es un impermeabilizante. Es para que no se salgan los jugos de nuestro pescado y evitemos que se nos pegue. Esto es un antiadherente también, aparte de impermeabilizante. Excelente. Pues padrísimo, ¿eh? Bastante sencillo, como podrás ver. Muy fácil, muy sencillo. Muy sencillo. Aquí no va a terminar nuestra receta, no te preocupes. Nuestro pescado en el papel aluminio. Perfecto. Perfecto. Pero faltan los toques especiales, que sería jugo de limón. ¿Juguito de limón? Claro que sí. Ok. Para que tenga esta frescura. Aquí yo todo le echo limón, lo vieras. Hasta el arroz le echo limón. Me gusta mucho poner limón a todo. Mucho, sí, es bastante rico. Y muchos me han comentado, ¿le rompes el sabor a algunos platillos? A algunos platillos, sí. Algunos sabores se pierden con el limón, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Es cierto que en algunas preparaciones sirve para acentuar y para aromatizar, pero en otras le das en la torre. ¿Ahí le vas a colocar? Anís. Ok. Un poco de licor de anís. Licor de anís. Perfecto. Ahí está el licor de anís. Un poco nada más, porque el licor de anís es demasiado escandaloso. Ok. Y se nos puede pasar la mano. Unas cuantas gotas nada más para aromatizar. Reservamos un poco nuestro pescado. Perfecto. Todavía no lo vamos a empapelar, porque faltan nuestras hierbitas. Ok, perfecto. Pues mientras seguimos con esto, señoras y señores, vamos a un corte promocional. Córrele por papel y lápiz, por si no ha sido. No le cambies. ¿Para qué terminamos? Estás por el 10. Regresamos, te lo prometo. Tierres, esto nos está haciendo un pescadito empapelado. Bastante bueno. Y pues cuéntanos rapidísimo, danos un resumen de lo que has hecho. ¿Qué hemos hecho? Pusimos mantequilla sobre nuestro papel aluminio, le pusimos sal y pimienta a nuestro pescado, lo pasamos por harina, lo pusimos sobre nuestro papel, le pusimos limón, anís y ahorita ya tienes lo que es perejil, orégano y eneldo frescos picados encima. Y lo único que vamos a hacer, vamos a hacer nuestro empapelado. ¿Qué es el empapelado? Es la forma. Ya tenemos nuestras verduras listas también, por cierto. Vamos a doblar las esquinas, haciendo dobleces fijos. Esto con tal de atrapar el aire. Lo que va a hacer el empapelado es como funcionar como una olla de presión pequeña, va a atrapar los vapores y los va a concentrar dentro. Una vez que ya lo tenemos cerrado, lo único que tenemos que hacer es sobre nuestro sartén ya caliente. Ok, pero realmente calientito lo estoy viendo. Así es. Aquí lo bueno, señoras y señores, es que esto no tiene aceite, no brinca, no brinca. Cada vez que hay aceite salgo con una gotita acá, una gotita por acá, pero esto no brinca, señoras y señores. Nada de aceite. ¿Cuánto es el tiempo adecuado que debe de estar el pescadito? Nuestro pescado empapelado lo podemos dejar de 15 a 20 minutos, depende de qué tan cocido les guste su pescado. Si luego les gusta término medio, con 10 minutos es más que suficiente. Pero si no, si les gusta bien hecho o bien cocido, de 15 a 20 minutos. Perfectísimo. Si pasamos de este lado con nuestras verduras que ya están cocidas, podemos ver nuestros bastones. Vamos a atarlas para hacer nuestro sartén. Los bastones son como el corte juliana, pero más grueso. Ah, exactamente. Un poco más grueso nada más. Y los estás atando con? Cebollín. Con cebollín. Exactamente. Esto es para que luzcan bonitos dentro de nuestra preparación. Es una otra forma de presentar nuestra... Cebollín. Cebollín lo venden ahí en el mercado de los ancianos. Doña Marta, por cierto, si nos está viendo, un saludo muy grande ahí. Una de las locatarias que vende frutas y verduras, más verduras que frutas. Harto cebollín que tiene ahí, yo le compro allá. Perfectísimo. Un saludo para la gente por allá. Ok. Tenemos nuestro atado de verduras. Perfecto. Listísimo. Vamos a tomar otra sartén. Uh-huh. En la cual vamos a poner mantequilla. En la rocata, en el espacio. Gracias. A ver, ahí está. A fuego bajito, no es necesario que sea muy elevado. Porque si sea elevado, se quema, señores. Exactamente. Ya sea mantequilla, aceite, lo que sea, a fuego elevado. Ya aprendí, ya aprendí, ya puedo salir, ya estoy listo para salir, ya aprendí. Por lo menos ya sé cómo se le hace este asunto. Fuego bajo. Ya me puedo casar. Esto, a ver, así a fuego lentito, le ponemos un poco más. Así a fuego, sí, está bien. Un poquito más, ya ves. Que empiece a derretir nuestra mantequilla, le vamos a poner un poco de limón. Ok. Aunque parezca extraño, sí, un poco de limón. Ya lo vieron, ese también le pone limón a todo. Les digo. No, es que así la va la preparación. Así va la preparación. Exactamente. Vamos a ponerle un poco de limón. Oye, ¿todo esto dónde lo podemos aprender? Claro que sí, pueden venir con nosotros a la escuela, al Colegio Euromexicano de Chef y Sommelier. Pueden visitarnos en la 11 Poniente Sur, número 1060, Colonia Las Terrazas. O bien comunicarse con nosotros al teléfono 2121-267. Inscripciones abiertas todo el año. Tenemos la licenciatura, que es de lunes a viernes en dos horarios, de 7 de la mañana a 11 de la mañana. Son horarios muy cómodos y de 11 a 3. O bien los sábados tenemos nuestros cursos de Master Cuisine. Claro. O Master Patiserie, que por cierto, ahorita estamos llevando Master Patiserie y ya está por abrirse otro más. Bueno, cuéntale a la gente qué es el Master Patiserie. El Master Patiserie es donde vemos todo lo especializado con pastelería. Pues repostería clásica de autor, panadería no convencional, vemos panadería francesa. Está muy interesante y aparte también vemos maridaje para postres, que eso es muy, muy importante. Eh, pastelería ese de Coita, de San Cristóbal. Maridaje no significa que van a dejar de ser solteras, es otro término. Ese es otro término. Y esta vuelticita que les estoy dando, recuerden que ya me lo enseñaron anteriormente, es como para que vaya derritiéndose. Uniformemente. Ajá, exactamente, de forma parejita toda la pieza de la mantequilla. Muy bien, ¿estás atando más bastoncitos? Estoy atando otros bastoncitos, claro, para que vaya bien nuestra guarnición. Mientras tanto aquí podemos dejar, pueden ver cómo los vapores de nuestro pescado está haciendo que se infle nuestra bolsita. Gracias. Vamos a moverse para que vea la gente. Perfecto, está inflándose, ¿qué quiere decir? Todo esto está quedando aquí adentro y se está cocinando al vapor prácticamente nuestro pescado. Esto ayuda a que no tenga muchas grasas, si se dan cuenta le pusimos casi nada de mantequilla. Perfecto. Pues vamos a dejar que esto siga cocinándose en lo que se reta la mantequilla. Vamos a un pequeño corte promocional. No le caes a este pescadito, ya está acá, chofa, eso ya huele. Huele sabroso, sabroso y lo que estoy muy sorprendida es que se cocine con el hinojo. Yo tenía la idea que el hinojo era para bebete, tecitos y todo eso, para la inflamación. Para el cólico, la inflamación, todo eso. No, pero pues también se coloca en los alimentos, ¿no? Le da un toque, un sabor. Tiene un aroma más que sabor, tiene un aroma muy especial. No voy a poner un tu hinojo por algunas partes. ¿Te da dos ramas de hinojo acá? Sí, no estaría nada mal. Ok. Vamos a sacar, ya tenemos, este es el segundo pescado, el primero ya estaba en cocción. Lo vamos a desenvolver con cuidado para que no se nos vaya a romper el papel. Es importante presentarlo con el papel para que, le digo, hay que presumir la técnica que estamos utilizando para la cocción. Ok. Entonces, mire, ok. Y ahí está que no se desborona, mira, no se desborona, no se hace añicos el pescadito. Queda bastante bonito nuestro pescado. Mira lo que estabas nadando, que fuimos a pescar. Sí, temprano. Tempranito, dos de la mañana, tres andamos por allá y... Sí, sí, un poco pesado el viaje y ya estamos acá. Presentamos nuestro pescado. Ok. Nuestros atados de verduras, lo único que hicimos en la mantequilla que pusimos, las pusimos a dorar para que tuvieran este color bonito, doradito y quedaran caramelizadas. Estas ya nada más las vamos a colocar encima de nuestro pescado, unas rodajas de limón para que fueron para aromatizar nuestra mantequilla y un poquito de enojo que corone. Mira nada más. Y la mantequilla nos va a servir para bañar el pescado y que tenga todo este aroma. Qué bueno que no desayuné hoy. Ay, no, Dios mío, ya gobiérnate, gobiérnate, lombriz. Listo. Mira nada más. Y tenemos nuestro plato. Oye, qué saludable, ¿eh? ¿Los podemos presentar para que no... Sí, por favor. Pero por supuesto, a ver si está tan amable. Listo. Ahí está. Este es nuestro pescadito visto el día de hoy. ¡Guau! Lindo pescadito. ¿Cómo quieres salir a jugar conmigo? Bueno, listo para ya consumirse. Ay, ¿qué dice, qué dice, máster? Que yo lo pruebe, que me lo acabe. No, 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 no. ¿Cómo? ¿No oigo bien todo? Que me lo acabe yo. Como lo contrario, que no lo voy a bocabar. No, qué pena, no. No, no, no. Es para todos. ¿Cómo? Ay, que yo me lo acabe, que no estoy a dieta. Pero ahí tienen ustedes, y aparte, el aroma deliciosísimo. Tiene un aroma totalmente. El anís le da aroma, se combina con el hinojo, el orégano. El sabor va a ser de limón, con todo esto fresco. Y va a combinar perfecto con nuestras verduras. Excelente. Pues, Edgar, muchísimas gracias. No, al contrario. Gracias por traernos esta receta tan sabrosa, tan saludable, mi chofa. ¿Y qué te parece, mi chofita preciosa, si nos vamos con Alejandra Berling? Porque nos trae un tema también bastante rico y sabroso.